Esto va para todos los lados Yo soy como el guacolote Que se queda donde quiera Yo soy como el guacolote Que se queda donde quiera Y nunca voy a cambiar A menos que yo me muera Y nunca voy a cambiar A menos que yo me muera Ay, a menos que yo me muera Ay, a menos que yo me muera Me gusta gozar la vida Y lo hago desde chiquillo Me gusta gozar la vida Y lo hago desde chiquillo Lo mismo que el guacolote Cuando era un guacolotillo Lo mismo que el guacolote Cuando era un guacolotillo Ay, cuando era un guacolotillo Ay, cuando era un guacolotillo Cuando yo voy a una fiesta Me quedo hasta que se acaba Cuando yo voy a una fiesta Cuando yo voy a una fiesta Me quedo hasta que se acaba Para buscar mi pareja Aunque sea en la madrugada Para buscar mi pareja Aunque sea en la madrugada Ay, aunque sea en la madrugada Bailando, bailando Y a luego cuando la tengo Le damos vuelo a la hilacha Y a luego cuando la tengo Le damos vuelo a la hilacha Lo mismo que el guacolote Pero yo con mi muchacha Lo mismo que el guacolote Pero yo con mi muchacha Ay, pero yo con mi muchacha Ay, pero yo con mi muchacha Oye esto, Leonardo Santiago Un saludo para el Distrito Federal Y nos vamos bailando cumbia Y nos vamos bailando cumbia Si, 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 si 10,יצ, si, 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 si Gracias.